hola qué tal estimos amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar un tema muy interesante y que lo vi mientras estaba leyendo en twitter las novedades y vale la pena conversarlo con ustedes y como usted también lo aquí tanto rafael correa como león y la risa fueron engañados estafados luego como también lo decimos decimos aquí le metieron el dedo no solamente el dedo la mano entera con guante box a los dos y se correa por parte de daniel novoa muchos te dirán porque todos sabemos que rafael correa había pactado con un nuevo al comienzo de su gobierno para darle entre comillas gobernabilidad le aprobaron todas las leyes las tributarias las económicas las leyes lo que tiene que ver con este de construcción todo lo que le favorecía el grupo no va todo eso le aprobó rafael correr a cambio de que de que no persigan a sus a glas y a correa etcétera y león y la risa le dio el triunfo le dio la presidencia a daniel novoa a cambio de que apoye la el tema de la consulta popular del yasune y tt en los dos casos daniel novoa se le metió a la embajada de méxico lo sacó como año viejo y sacó para para por reglas y en el caso de isa le metió el dedo y no va a ser real y tt sino en cinco años en cinco años van a seguir esto vamos a mostrar de brasil a la captura de pantalla para que ustedes vean que ya lo tenemos listo a ver ahí está ahí está para que ustedes vean lo que dice el señor nada el movimiento indígena y su presidente daniel novoa a cambio de su apoyo a la consulta popular y asumir en el poder novoa pretende explotar el bloque 43 y asumir y tt reprimió en palo quemado y concesionó territorios a transnacionales mineras sigamos leyendo el correísmo dio gobernabilidad a novoa a cambio de no perseguir a sus liderazgos la bancada correísta en el legislativo aprobó toda iniciativa cuerpo y cuerpo legal de novoa novoa invadió la embajada mexicana y secuestró a jorge glas asilado político y persigue aquí les álvarez alcalde guayaquil a los dos actores políticos izquierda progresista novoa en el poder ultraderecha neoliberal neofascista oligárquica les pateó el trasero la real alianza de la izquierda nacional escorreísmo y movimiento indígena justo los dos actores que novoa en el poder ultraderecha neoliberal neofascista oligárquica les pateó el trasero de seguirnos bueno el poder les seguirá pateando el trasero o así o más claro aquí lo que dice el señor nada entonces para analizar esto de aquí porque esto es como le hemos indicado me llamó la atención es verdad lo que estamos viendo aquí el movimiento indígena todo la con nadie hizo presidente de neil novoa no lo estoy inventando yo lo dicen las estadísticas de la votación en la sierra central y toda la sierra en sí todos los territorios de la con nadie los territorios indígenas votaron por daniel novoa así es ustedes verán que daniel novoa le pegó una paliza una goleada luisa gonzález el año pasado en esos lugares por eso que novoa fue presidente por haber ganado la sierra central y que fue a cambio a cambio de que que novoa promocionó y promovió el cerrar el yasuní tt si los pozos petroleros ya en el poder como usted también aquí novoa lo estafa a león y la risa reprimió a la gente en palos quemados concesionó territorios transnacionales es decir las minerías más se abrió es decir más se abrió es decir a león y la risa le dieron yuga como nosotros decimos a caminar así son así piensa esta gente aquí dice el correísmo yo gobernabilidad no va como ya lo habíamos explicado así es incluso el correísmo con votos de adn obtuvo las comisiones de fiscalización y otras más tuvo puestos en el cal tuvo la primera vicepresidencia de la asamblea con los votos de adn hay que recordar con los votos de adn y cuál fue el a cambio de que no los persigan y que hizo daniel novoa así es que hizo daniel novoa invadió la embajada de méxico como este también no aquí lo sacó a jure glas como saco de papa y ahora está presidiendo aquí les alvarez que el alcalde guayaquil que también es parte de esa de esa tienda política entonces aquí como dice a los dos actores políticos de izquierda que en la actualidad porque no hay que negarlo tanto correa como isa es decir con nadie y el correísmo son los dos actores políticos y quieras que hay por el momento en el país novoa los estafó como se les partió el trasero así que como dice aquí el señor nava y le repito un nuevo estamos a tiempo la real alianza la izquierda nacional es correísmo y el movimiento indígena así es eso es el verdadero las dos fuerzas de izquierda más grandes que hay en el momento en el país esta es alianza de la conalle con el correísmo porque incluso yo recuerdo cuando no cuando salió recién el tema de las alianzas novoa como que le dio algo el temor de miedo y comenzó a criticar así comenzó a criticar porque ustedes saben que una alianza a la izquierda le podría ganar a la derecha y ahí sí les puedo decir hay bastantes probabilidades de que la izquierda el progresismo le gana a la derecha quien sabe hasta en primera vuelta así es porque vean los números que ha sacado gonzález en una segunda vuelta 48 47 por ahí pero no ha tenido todo el apoyo es decir si esos 48 puntos se repite que dice la ley que con 40 puntos se gana en primera vuelta y para pasar esos 40 puntos se necesita el apoyo de la conalle de la sierra central y además de la del voto joven etcétera etcétera eso ya es una un opcional una añadidura sería la palabra correcta entonces si no hubo así en el poder le seguirá patiendo el trasero como dice el señor nada si él le seguirá viendo como decimos aquí en guayaquil que es el argot popular le no voy a daniel no vale va a seguir viendo las huevas así es el argot popular aquí en guayaquil así que hay que ponerse pilas porque está bien no está bien que los engañen que le estafen porque les repito somos seres humanos somos seres humanos no podemos equivocar pero ya que te engañen con la misma la misma estrategia dos tres cuatro veces ya no es el culpable el estafador sino el culpable es la víctima porque sigue cayendo de forma tonta en ese tipo de engaños que ya la conoce no se está clara la película de esto de que no boa es verdad no való los disculpen no voy a los embauco tanto a correa como a leónidas isa y ahí está el resultado no voy a aprovechó para sacarle todito lo que pudo con las leyes en la asamblea al correísmo y también aprovechó con misa para hacerse la presidencia hacerse la ambientalista porque si recuerdo a daniel no boa en esa en esa campaña presidencial no voy a salir a como ambientalista que incluso yo tengo y los vídeos me olvide ponerle yo tenía y los vídeos guardados de no boa diciendo que él va a proteger el yasuní que va a proteger el bosque la selva la jungla que con poncho abrazando los indígenas etcétera etcétera y así se ganó así se ganó los votos de la de la sierra central fue presidente y les dio yuca porque si recuerda los primeros meses de no boa como en se me olvida el nombre aquí está está este a ver aquí fue en palo quemado así es en la amazonía como no boa ordenó a los militares policiales con todos los a los indígenas que salían a reclamar en su justo derecho de que el tema de las minerías el tema del yasuní etcétera etcétera entonces ahí está la única forma de evitar todo esto es las alianzas les repito las alianzas sin alianzas esto va a seguir y los que únicos que tienen aquí en el país quien quienes son los correa ni esa porque correa ya les he dicho correr está tranquilo vive en un país de primer mundo él no tiene problemas de inseguridad de vacunas de que lo asalte no él vive tranquilamente y esa también él vive en las comunidades indígenas que también no es el paraíso es decir no es belka pero vive tranquilo los que verdaderamente pierden somos todos nosotros el que les está hablando y ustedes así es la gente de a pie el pueblo en sí todos nosotros somos lo que vamos a esperar porque la derecha va a seguir gobernando y vean esto ya casi ocho años como nos han gobernado esto es decir sin inversión sin seguridad empleo etcétera decir el país está completamente fallido y ecuador ya no aguanta más ya no aguanta más y eso que le estábamos diciendo que el país no aguantaba cuatro años más de derecha ya no aguanta es decir ya ya estamos casi sobre las cenizas de como patrias y seguirse uno de los logos de campaña que sería refundar la la patria refundar el ecuador el país porque ya esta gente nos ha dejado casi sin nada entonces ahí está la el tema de lo de no boa con león y la guisa y rafael correa que si los engañaron los embaucaron los estafó les vio la cara de giles él se aprovechó de los dos y les dio yuca y como dice el señor nada le partió el trasero así es eso lo que hace esta gente entonces hay que ponerse las pilas a las alianzas creo que según el cronograma hasta octubre para presentar ya el binomio definitivo ojalá ojalá que por el bien de todo porque en el futuro del país que se está jugando por el bien de todos presente un binomio no el correísmo no de pachacuti no el partido socialista no un binomio de las alianzas de la izquierda donde en ese casillero estén toditos los los números de la de los partidos así la 5 la 1 la 12 el pachacuti 17 etcétera etcétera si toditos las alianzas ahí está binomio de las alianzas y con eso van a hacer temblar la derecha muchas gracias les me gusta crear los comentarios que empiezan de esto y compartan nos vemos chao